muy buenas mis queridos amantes del corazón yo sé que he dicho que me iba a ir a la cama pero me ha llegado este mensaje y tengo que retractarme de un vídeo que hice hace unos días soy un hombre que asume las consecuencias de sus actos y desde aquí voy a leer las palabras que me dedica ricardo zoriano vale ricardo zoriano es una es un usuario de twitter vale que bueno veo que me sigue y demás no y me acorda de él por la foto de perfil sabe que me acuerdo que lo que estuve comentando de la foto de perfil era porque claro estaba rocio carrasco es una imagen de rocio carrasco junto a su hijo que es un montaje evidentemente porque rocio carrasco no ve a su hijo entonces tienen que hacer montajes para montar para que haya una foto de rocio carrasco con su hijo entonces me ha acordado y le he recordado vamos a ver quién era por él por la por el avatar porque recuerdo que hice un comentario en plan oye felicidades por tu foto que has tenido que hacerla con un montaje porque claro en la vida real no se podría no y y me ha escrito ricardo muy indignado el siguiente mensaje buenas noches javier oliveira mira que sea la última vez que me saques en youtube porque aún porque aún vale que sea una empresa se te puede denunciar por derechos a la intimidad vale o sea aunque yo sea una empresa se me puede denunciar por derecho a la intimidad vale eso es verdad o sea no está mintiendo tras se me puede denunciar por derechos 20 meses se puede denunciar por lo que queráis denunciarme o sea la ley está para eso y que sepas que la foto no es un foto montaje a ver a que no es un foto montaje no no pues lo parecía esa es que me equivoco porque ya sabéis va a subir la y esto no es broma más subió la miopía casi un punto entonces confundo las cosas fíjate tú qué cosas no yo me creía que esto era un foto montaje pero no es rocio carrasco es con su hijo vale una foto 100% real nada de foto montaje vale que su madre lo tuvo hasta casi los 18 que eres un vendido por un puñado de dólares así que si no tienes contenido para tus seguidores entre los que se incluye porque me sigue si una persona me sigue es mi seguidor que te los inventas como hasta ahora oye pues no no es mala idea lo que me recomienda ricardo dice que si no tienes contenido para tus seguidores te lo inventas oye pues lo mismo de eso se trata ser creador de contenido a partir de ahora pues también ya sé que si no tengo contenido me lo puedo inventar buena idea gracias ricardo me vas a sacar de la pobreza miente más que habla y mira las fechas y si sabe bien no está con su madre porque se lo arrebataron y hay sentencia baila mel cool no hay no recuerdo que haya una sentencia de que le arrebataron el hijo a rocio carrasco de hecho ricardo ahí está equivocado tú en todos los demás tiene razón o sea en todos los demás absolutamente toda la razón vale será la última vez que utilice tu imagen vale para que no me denuncias a mi empresa por tu intimidad mostrada en tu cuenta de twitter y gracias por aclararme que no es un fotomontaje vale felicidades por ese uso del photoshop y gracias por el consejo de que me invente el contenido cuando no lo tenga vale está bien eso pero no 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 o sea no hay una sentencia que diga que que diga que antonio davis le arrebató el hijo a rocio carrasco de hecho rocio carrasco retiró la demanda según dicen los medios para no pagar costas porque claro ya el hijo se hizo mayor cumplió la mayoría de edad se quiso quedar con el padre y entonces pues claro si seguía para adelante con el procedimiento al final iba a tener que pagar costas y al final lo que hizo rocio carrasco según los medios cuentan no quitar quitar la demanda pero bueno hoy por ti mañana por mí oye ricardo de verdad perdóname será la última vez por supuesto que utilice tu imagen un abrazo familia y todo el respeto para ricardo y nada f